Hola, yo soy Valentina, yo soy Lorena, yo soy Karol y somos trillizas Creo que este es uno de los videos que más me emociona grabar, estoy emocionada y quiero que empiece ya el video porque necesito saber qué hay en esas cajas En el video de hoy, por más loco que suene, nos vamos a estar regalando por primera vez un regalo de cumpleaños a cada una Exacto, cada una de nosotras compró un regalo para cada una Ustedes se preguntarán, nunca se habían regalado nada, ¿cómo es eso? Desde que somos chiquitas, yo siempre espero que sea el día de mi cumpleaños para que nos regalen cosas a las tres Yo como que no estoy pensando, ay, mis hermanas cumpleaños porque es como que es nuestro cumpleaños Como que mi cumpleaños pero también es el de ellas Y es loco porque no solamente nunca nos hemos regalado nada sino que tampoco nos felicitamos El año pasado yo dije, ¿por qué no nos felicitamos? Hice un análisis de toda mi vida Nuestro cumpleaños fue ayer, ustedes están viendo ese video el domingo Nuestro cumpleaños fue el jueves, hoy es viernes, jueves 27 de agosto Los regalos llegaron el jueves, pero el jueves no podemos grabar ese video Así que estos regalos tienen un día ahí esperándonos Quiero decir una cosa importante, subimos un vlog en nuestro canal de vlogs Trigis que están no vlogs de nuestro cumpleaños Así que el link está aquí abajo para que vayan a verlo si quieren ir a verlo Y hay más vlogs, por si no nos siguen por allá, el link está acá abajo como siempre Hemos visto videos de gemelos y no solamente videos, también hemos hablado por Instagram Ajá, y también hemos hablado con el novio de nuestro mejor amigo que es Trigizo Y una vez le preguntamos, ¿tú felicitas a tus hermanos? ¿O tú le regalas cosas a tus hermanos? ¿Qué no? Y la respuesta fue exactamente nuestra misma respuesta Así que no nos sentimos tan raras Ajá Es como una cosa común entre hermanos múltiples Si tú eras gemelo, trillizo, cuatrillizo, quintillizo Comenta aquí abajo si tú le regalas cosas a tus hermanos de cumpleaños o los felicitas Quiero saber Ok, 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 ok ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Yo voy a empezar Yo les voy a dar mis regalos de primera Mis regalos fueron los primeros de ayer y son los más pequeños de todos Ahorita van a ver las cajas de ellas, son unas cajas gigantes Pero yo les estaba diciendo que el tamaño no importa Ok, él es linda amarillo para Lorena ¿Por qué? Solo quiero que sepan que es lo mismo para las dos Ok Cambia color, cambia... Sí, sí ¿Cambian los colores? No entienden Los tienen, son varias cosas No entiendo, estoy mojando Intrigada, hay muchas cosas, hay muchas cosas Hay varias, dos cosas Ok, no tengo idea, no tengo idea Esto sí que no tengo ni una pizza No, sí Ah, te lo hice a Marrafa Nomás estoy esperando que hay aquí adentro, va a ser todo Ay, apuntes No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hubiese comprado eso? No, también Miren, ¿sabes qué pasó? Yo pensaba comprarle esto a Valentina Pero yo le conté a Georgina, nuestra mejor amiga Cuando le compré Entonces Georgina dice una vez que yo había comprado eso Y me dice ¿Lorena le quiere comprar lo mismo que tú le compraste a Valentina? Ya, ustedes no saben qué es Son las cholas aerodinámicas Cholas Candalias, chanclas Si ustedes no nos siguen en el canal No saben qué es Así que ya van a ver en un segundo Pero el punto es que Yo le conté a Georgina Le dije Mira, esto es lo que les voy a comprar Así que Georgina ya sabía Y cuando Georgina me dice Lorena me está diciendo que se las va a comprar a Valentina Y me dice ¿Qué hacemos? Yo, nada Le voy a tener que decir que eso fue lo que yo compré Entonces Georgina empezó a hacer un trabajo psicológico Eso es lo que voy a decir Georgina me hizo un trabajo psicológico tan fuerte De que me dijo que las cholas eran muy feas Que ella no cree que a Valentina le iban a gustar Que no pensara en eso Mejor buscar otra cosa Yo dije Sí, es verdad Las cholas son feas Mejor le busco otro regalo Vino así de mí Y me dijo Le iba a comprar las sandalias a Valentina Pero Georgina me dijo que son feas Y yo dije Ok Georgina, si estás viendo esto Eres la mejor Yo le dije Estás clara que Carol las compró Y me estás convenciendo de que no lo haga No, para nada Imagínate si yo hubiese comprado lo mismo Ya va, ya va Ok, elegí dos colores diferentes Y no sé si les gustan los que elegí Es para el que tu mía Les iba a comprar a ella Pero les lo mostré todas Están vintage En este canal lo saben Yo ya tengo unas Yo me las compré hace como un mes Porque a mí me encantaron Ellos no las compraron Pero las querían Entonces yo sabía que las querían Y dije Se las voy a regalar de cumpleaños Eso no es todo En esta bolsa Mañana vamos a la piscina Así que lo van a usar Obvio Porque el listo rojo Para mí es mi color favorito Es el azul Porque a ti te gusta el baby blue Como a ti antes del baby blue Te gustaba el vino tinto Ok Yo te iba a comprar los baby blue Pero me convencieron de que no Ok, siguiente Un pocket hat Ya va, ya va Wow Me encanta Me encanta su color A mí también Estaba perfecto con mis regalos Ya va Desde hace tiempo queremos un Talle perfecto ¿Y cómo pudiste mantenerlo guardado O tú lo sacaste? ¿Ya lo abrí? No, lo acabo de abrir Me encantó Me encantó Las tres Una foto Nunca he tenido un pocket hat Bueno, cuando éramos chiquitos Sí, pero ahorita No había encontrado uno Que me gustara Este es perfecto Es como súper cómodo ¿Te gusta el color? Me encanta Yo quería colores diferentes No quería ni negro ni blanco Me encanta Ah, nuevamente Las dos cosas Combinas Y aparte no se lo esperaban Yo lo mantuve totalmente sorpresa Se van a caer ¿Ven estas cosas? Y bueno Tuviste el otro día Ay, quisiera un pocket Ajá Que no tengo Y tú me dices Sí, yo me meto todos los días En la página Y no hay bonitos Y yo dije ¿Para qué lo dije? Me estaba dando y adelantando Ok, tu turno Un regalo Uy, esta va a estar súper pesada Y tu cajota Y esta cajota pesa demasiado Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¿Qué es? A ver que por el lado Que muero Es un mono Para ti Y no crean Que solamente hay dos El mío está allá afuera Porque yo tenía que tener uno también ¿Qué es esto? Yo no quiero estrenar Ya va, mírenlo Mírenlo así Desarmado Tiene un cosito Desde ese tiempo Estamos diciendo que queremos uno Y Valentina Obviamente no desprovechó la oportunidad Para llevar, llevar Después lo armas Este es mi regalo Creo que va perfecto con esto ¿No crees? Sí Tengo que ir a dar vueltas en la playa Con el mono patín Ok, a ver si les voy a contar lo que pasó Porque esto no es tan sorpresa Para mí sí sorpresa Bueno, pero para mí no ¿Te gusta? Sí, pero... A mí también me gusta Gracias por mis regalos De nada Bueno Eso lo compró Valentina por Amazon Y la cuenta de Amazon es mía O sea, es de las tres Es de las tres Pero todas las compras que se hacen Llegan a mi correo Entonces yo me metí a comprar mi regalo En la cuenta de Amazon Y obviamente ahí en la página te queda El historial Y lo vi Así que arruiné mi sorpresa Pero igual yo cuando lo vi Estaba emocionada Porque yo quería un mono patín Ay no, quiero votarme Hay que estrenarlo Mis regalos se dividen en dos partes Pero me faltó terminar la parte de Valentina Te lo juro que es dificilísimo pensar en algo Así que le dije a Valentina Que ella vale su otra parte del regalo Y se lo va a comprar Pero no va a estar en el segundo Esta vez lo haré amigos Recuerden que me voy a quedar por fuera Se los voy a mostrar por Instagram Cuando llegue Por las historias Cierro los ojos Pesan Oh my god ¿Qué? ¿Qué? Tú me dices Ya no, ya no! Estás abri Es una silla Nosotros queremos ir a la playa Y queríamos una silla de playa Creo que es esto Es la silla Nos podemos pintar la espalda Ok, nosotros nunca íbamos a la playa Pero de hace un tiempo Estamos hablando de que queremos ir a la playa Pero no tenemos ningún instrumento playero Ya tenemos la sandalia, la protección del sol, la silla Nos falta una sombrilla Es lo único que nos falta para ir a la playa Pero mira, es la silla que tiene para recostar la cabeza Se las vamos a tirar No, pero la vamos a abrir y se las vamos a mostrar más de cerca Quiero que sepan que yo también la quería, así que la mía está allá afuera Obvio, tenías que tener una de mis Gracias ¿Son las tres azules? Sí, intenté que fueran de colores diferentes Pero justo esta marca, este modelo, solo había ese color Y ahora tenemos que ir a la playa por ronjitos Y el último regalo que tengo para este día es para Karol No tengo idea Karol me estaba intentando preguntar ¿Pero qué me compras si yo algo que tú quieres? Porque no entendía cómo era algo para mí y no para Valentina Porque lo que yo compré, yo sabía que las veo lo que ni Ajá, ella me dijo, pero ¿por qué no solo compras a Valentina? Y yo digo, porque es para ti específicamente A Valentina no le gusta y a mí tampoco ¿Qué? A ti tampoco Cierla todo te roba Este lo saco, cierla todo y te lo voy a poner en las manos Aquí No, Lorena, yo ni siquiera tengo gusto musical Yo no tengo oído musical Pero va a aprender ¿Te gusta? Yo quiero que sepan que yo no sé nada, cero No sé nada Pero puedo aprender, no va a ser tan difícil Café con nada Próximos videos de Karol tocando el ukelele Lo malo es que yo no sé cantar Entonces voy a tener que tocar No, vamos a cantar Somewhere Vamos a cantar Over the room ¿Lo viste? No se escuché tan mal No me lo esperaba para nada Obvio que me encantó Sí, 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 afinalo, afinalo No sé cómo se afina Dale, tocanos algo ahí Café, compa Ok, amigos, quiero que sepan que tengo como dos horas aproximadamente tocando mi ukelele por primera vez Y esto es lo que he aprendido hasta ahora En este cuadernito tengo mi chuleta Y hasta ahora me sé solamente un, dos, tres, cuatro acordes Y son para la canción de I'm Yours Five Eso es todo Espero pronto aprender a hacerlo corrido Me encantan mis regalos Esto siento todo por el video de hoy Me siento así como abrumado del pocote de cajas que hay Es que les voy a decir una como para que vean literal lo que hay aquí abajo de nosotros Esto es mejor que Navidad Yo creo que esto a partir de este año será una tradición Así que esperen el año que viene a ver que nos regalaremos Porque ya yo quiero que se sea mi cumpleaños otra vez Acaba de pasar pero ya quiero que sea otra vez Recuerden que tenemos un canal de vlogs Y el último vlog es el vlog de nuestro cumpleaños Así que si quieren ir a verlo Les vamos a dejar el link directo aquí abajo para que apreten y vayan Al final de este video en la pantalla final también está el link directo a nuestro canal de vlogs Recuerden seguirnos en Instagram Estamos como Trillis Catalano en el de las tres Y en las personales estamos como Lorena Catalano Valentina Catalano Y Karol Catalano Y Tito Catalano Sí, no lo dejes por fuera Nos pueden seguir en TikTok también Por ahí estamos como Last Trillis Catalano Estamos planeando grabar muchos más TikToks Así que si todavía no nos seguís por allá Ve a seguirnos Y nos vemos en el próximo video Chao No me voy a quitar este gorrito nunca Nunca Vamos a dormir así Esta es la situación actual Este es nuestro set de hoy Pero vean este desastre De cajas y bolsas y pito Esto es peor que Navidad Mejor que Navidad diría yo